Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, estamos aquí, a ver si podemos comprar algún arma, pero no tengo dinero, soy un pobrecillo, pobrecillo Soy un pobrecillo Pam pam pam, pam 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 costaba tres meses, vale si que puedo, así que nos largamos, ahí te quedas equipo, 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 equipo Ahí va no, Orbe, supongo que serás tú, sin ninguna duda, es él, vamos a prepararlo ¡Han verme avanzar! ¡Han verme avanzar! ¡Tun, tun, 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 tun! Vale, solo quedan cinco, supongo que tendré que ir con la amiga de Jude también y ya estarían todos en un principio Bueno, están todos ya, habilidades Vale, nos vamos a cambiar De ella me ha gustado y esta la cambiamos No, pero quiero cambiar grupo Eh, ahora esta la quitamos por esta Esto es un grupo, esto es un buen grupo, ¿qué tenemos que hacer? Escapa del puerto de la Kután Vale, vamos, lo primero es guardar la partida, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos muy cerca de la Niacara? ¿Estamos? ¿No quieres ir por aquí? ¿Por qué? No, 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 no. Yo no tengo ni partida en este lugar ¿Es alguna razón necesaria salir? No, no, por supuesto, no. Solo pensaba que los villacos probablemente se preocuparan Si digan que te preocupan, ¿verdad? Haga tus huesos. ¿Qué es ese monstruo que perdió la carretera? ¿Qué se llama? ¿El Lord of Lakutum? ¡Muy! Estás bien informado. Quédate asegurado, el Lord of Lakutum es un slave que se acercan a espíritu, como cualquier otro monstruo. Ahora que hemos hecho un tronco, el monstruo será positivamente timido. Me preocupo de que se aventurara a cualquier lugar cerca de la carretera. ¿Veis, pequeño amigo? No hay razón de ser asustado. No esperas de que me despegue de los huesos de los monstruos, pero... Bien, pues nos largamos. Y la de Smashwell, la de los espíritus, este que era un médico, pero no sabemos nada ni de al... Bueno, de la amiga de este también sabemos. Pero no sabemos nada ni de albin ni de la niña todavía. A ver si por el tiempo descubrimos algo. ¡Oh, mira! Pajaritos. Hombre, ha cambiado la música. Hombre, ha cambiado la música. Hombre, ha cambiado la música. ¡Oh, no! ¡Ayuda! Como opción. ¿Vaya la música ha mejorado bastante en una combinación de gente? ¡Ah! ¡Eso es... Creo que deberiamos cambiar el arte de este lanza de la grandondrina por vórtice sustanador y así ponerme si yo creo que va a ser lo mejor voy a intentarlo a ver. Y así pueden utilizar... pueden utilizar con vos los roles. Acaban de subir de nivel pronto no? Un poco pronto de momento. Vale solo hay una salida. Bueno una otra rana... cabeza más rara es la rana de verdad. Perfecto, otro que sube de nivel. Déjame demostrar que puedo cuidar de mí mismo. ¡Bien! ¡Presenta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay frenos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estamos perfectamente en sync! ¡El poder de la unición! ¡Oracas son de la infancia! ¡Aquí mapache es raro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Están tirando! ¿Son mofetas ahora o qué? ¡Mala! ¡Mala! ¡No sacas carga! ¡Mala! ¡Mala! ¡Pega en la pareja de amigos! ¡A ver! ¡Vamos a continuar! ¡800 auros! ¡Esto aquí no es! ¡Esperate! ¡Me estoy colando! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Es por aquí! ¡Tan tan 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 tan! ¡Nos auros! ¡Nos auros! Un buen equipo. Otra que sube de nivel. Todos para arriba, así da gusto. A tomar viento. Muy buena compañeros. Pues vayamos hacia adelante. Ya estamos todo, el equipo completo, como ya sabéis, y vamos a continuar. No me tienes pedos, tío. Poder mágico. No me lo esperaba. Ya entiendo. Según el poder que uses, pasa una cosa o pasa otra. Puedes hacer diferentes combos. Ya entiendo, ya. ¿Es esperando un mensaje, Alvin? ¿Huh? He visto a él usar esa chica para enviar letras antes. A una mujer, aparentemente. Perdón, chicos. Voy a hacer un GIF. Todos, toma cinco. No me importa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, Mila. Te diste algo a Ivor hace un tiempo atrás. ¿Era la cosa que te tiraste de mi laboratorio? Sí. Fue los Spirex que usaron para operar las lentes de Krasnick. ¿Era pequeña cosa? ¿Puedes mantenerlo con vosotros? No. En realidad, sería peligroso llegar a cualquier lado de la lente de Krasnick, con ese Spirex en mano. Oh. Bueno, tú sabes mejor que yo. Hay un problema, por ejemplo. El Círculo de Chalda que instaló y capturó los cuatro. Creo que se instaló por ese Spirex. Me necesito generar un Círculo de Chalda igual poder para los liberarlos. En otras palabras, necesitarías ese Spirex para salvarte los cuatro espirituales. Puede necesitar el poder de 4 para destruir el Lanzo de Kresnik, también. La pregunta real es, ¿cuándo debería retirar la clave de Ivar? Hey, ¿eso significa que también puedes usar Spirix para castar artes? No es solo para el Lanzo de Kresnik? Hmm, ¿qué es la más fácil de explicar esto? ¿Recuerdas las street lamps en Fenmont? La gente los aportan con artes de espíritas. Es un truco sencillo de parlor. Incluso un niño podría hacerlo. Pero ¿qué ocurre si más poderosas artes de espíritas necesitan? Esas necesitan un castor poderoso. Alguien con un manalobe de capacidad suficiente. Cuanto más la capacidad, más manas se puede producir cuando usando artes. Esa capacidad es determinada en la creación. Es inmutable. Precisamente. Es una de las leyes de Rhesimaxia. Pero un Spirix no se refiere en el castor. Un castor que se refiere a un Spirix puede poderar cualquier cosa. De una pequeña luz de la calle a un objeto gigante como el Lanzo de Kresnik. La capacidad de manas se refiere a ser una limitación. Pero eso parece muy fácil. Es muy fácil. Y eso es precisamente por lo que es tan peligroso. Con los Spirix, nadie puede wieldar artes potente para capturar los cuatro. Y nadie puede usar ese poder para matar a otros. Justo como se planean hacer con el Lanzo de Kresnik. De todas formas, debemos irnos. Ella está correcta sobre una cosa. Las armas como el Lanzo de Kresnik deben ser destruidas. Pero ¿Es Spirix realmente una cosa tan mal? Pues nada, seguimos adelante. No hay más camino, así que... ¡Para arriba! ¡Ton! 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 ¡Maldito bichejo! ¡En serio! ha armado tiempo, han muerto antes de que pudieras utilizar el poder bueno no pasa nada que va a haber más oportunidades ahí hay un agujero me han envenenado cabrones grabi me va a pillar, es asqueroso que tienen la cola, una varita bueno pues ya hemos vencido a ver que hay en ese agujero agujero a ver que hay aquí el cofre pues todo he entrado, he venido por una pluma no me fastidies he venido por una pluma ah jeja y ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a coger la bolsa! ¡Oh, 1200 euros! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los invade! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Cuando veo un sol como este, no puedo ayudar pero pensar en la cena. ¿Estamos comiendo pronto?